Abro hilo cuando madre con derecho intenta robarse mi setup FullGaming HD. Esto pasó antes de la cuarentena, estábamos con mis amigos jugando a Fortnite y luego tocan la puerta y era la Karen. Hola Diego. Hola Karen. Puedo pasar. Está bien. Wow, ¿es un setupGaming? Sí. Me lo puedes regalar. Es que nunca tuve uno. Ni en tus sueños te lo regalo. Después de decirle eso al mocoso, se va llorando y va con su mami y viene y me grita. ¿Por qué le pateaste a mi hijo y lo escupiste? Yo nunca lo pate ni lo escupí, tu hijo miente. Y la Karen me grita diciéndome esto. ¿Cómo te atreves a decirle mentiroso a mi hijo? Soy madre soltera y ese setup se lo merece mi hijo más que tú. Además ya estás grande para estar con juegos. Y sí. Me dice que ya soy grande para jugar con juegos, pero no hay edad límite y le digo. Señora, para los juegos no hay edad límite así que vaya si os llamo a la policía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eso es cierto, joven? Eso es mentira. Hasta la señora me dio una bofetada y se robó mi setup y encima tengo pruebas. Después de decir eso la Karen se quedó nerviosa y se quería escapar pero la policía la atrapó y la arrestó. ¿Quieres presentar cargos contra la señora? Y yo le dije que sí. A la madre se la llevaron por 30 años de prisión y el mocoso regresó con su padre. Moraleja. Nunca dejes entrar a una Karen. Cierro hilo.